Rallito de luz Y me atrapa aunque cruce el continente La nostalgia de lo que pudo ser Tu abrazo en lugares que jamás pensé Aunque el viento te vuelve a traer Años atrás era más valiente Pero con toda mi duda Con todos mis miedos Con las partes que están rotas Y las partes que no entiendo Con todas tus sombras Con todo tu fuego No hay día que no celebre nuestro encuentro Que solitaria se siente esta noche Que difícil es cruzar el horizonte La primavera se hace a poco Iré atrapando al sol entre mis ojos Aunque duele todo esto de crecer A ti el tiempo no te hará desaparecer Aunque la vida nos dejó en otro lugar Y tú y yo nunca fuimos buenos pa' sembrar Con todas mis dudas Con todos mis miedos Con las partes que están rotas Y las partes que no entiendo Con todas tus sombras Con todo tu fuego No hay día que no celebre nuestro encuentro No hay día que no te hagan Más stopping Los No hay aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh